Son las 7 de la mañana, intento de copamiento de un grupo de civiles a esta unidad militar, el Regimiento 3 de La Tablada. Estamos en el Regimiento Número 3, Infantería en La Tablada. La verdad, todavía no puedo ver que estoy acá dentro. Acá parece que hay un monumento. Muy bueno, pero muy bueno. Se escuchan ruidos cada rato, Chango, acá en este lugar. ¿Qué es lo que hay en la tablada de abajo? ¿Viste eso con tu tablada de abajo? Si, terrible. Mirá lo que encontré. Mirá lo que encontré. Ahí adentro va? Si. Contra proyectil. Mira. Ese que sería de que arma? 90 milimetros. Cañón 90 milimetros. Con eso le tiraron, no? Estos son de los tanques. De los tanques? Si. Esto parece que eran habitaciones, porque hay muchas iguales. No. 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 No son pilas. Imposible, no? Parecen como pilas. No. 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 Me voy a apretar todo porno Uh, mirad lo que es esta mesa Uh, mirad tiene un insignia ahí, es que de chango vos que sabes E, A E A, ejército argentino, y tiene como el escudo ¿No lo entiendes? Tienen ganas de llorar, ¿no chango? Lo que daría es tener un banquito de esto en tu casa, ¿no? A 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 prácticamente están tirando desde todos los sectores inclusive sobre este puesto que estamos emitiendo caen gran cantidad de esquirlas bombas y tiros de ametralladora el combate se hace fragoroso 1777 también estuvo en la... ahora que cierro la puerta ¿como? en Tucumán, el régimen antiguo ah, cada vez que hacían algo lo venían y lo dibujaban acá claro, en la batalla que participaron ah, mirá, de la batalla de la independencia dice, 1816 a 1977 Tucumán y ahí... todos los agujeros de bala que... y ahí tiene de todos los calibres, ¿no chango? mirá, de 22, de 9... vi que tenían los fall del 762 tenían, ¿no también? y que es el fusil de... es el que más tenía ¿por qué te parece como que lo hubiesen... o reenconstruido? este que reconstruyeron ¿será? y este es el fruto del intenso cañoneo otro chalet está ardiendo completamente dentro de la tablada vamos a ver que... este es como medio en construcción este... esta parte, ¿ves? no, no, este lo refaccioné todo regó que... este debe ser uno de los que destruyeron bastante cuando lo tomaron ¿viste que hay uno que prendieron fuego? me parece que era este, ¿no? porque hay uno que se prendió fuego completo si no sé controlar que yo tengo que montar caminos oh, mirá, ahí hay un tanque ¿qué era esto? ¿qué era esto? nos vamos despidiendo del Regimiento de la Tablada espero que les haya gustado los tres capítulos y... espero que lo hayas disfrutado si no te suscribiste te invito a suscribirte a que le des like a los videos que te gustaron gracias a todos los nuevos suscriptores y a los que nos siguen y bueno nos estaremos viendo en otro próximo video o en otra próxima exploración chau